Bien, hola a todos, estoy justamente ya llegando a la poza que forma aquí la cascada del río Tatalá, la famosa y bastante mencionada cascada de Tatalá. Aquí hay mucho ruido por la cantidad de agua que cae, la cantidad de vapor de agua que se genera, es impresionante. No sé si pueden ver toda la cantidad de vapor que se despliega hacia los lados. Más o menos, calculo entre 70, 80, quién sabe, posiblemente 90 metros. Actualmente está lloviendo en estos días, por lo que veo que baja un torrente significativo de agua. Bueno, hay muchas golondrinas que se posan sobre las partes de los lados de la cascada. Hoy día hemos venido con algunos amigos por acá, de Pedro Vicente Maldonado, pero me acabo de enterar que la cascada ya prácticamente pertenece al cartón San Miguel de los Bancos. Entrando por el kilómetro 104, San Juan de Puerto Quito, el camino que ingresa a la represa hidroeléctrica del cielo verde. Es una... bonito, y no está muy lejos, no está muy lejos, es un bonito sector. Así que, por acá sigue el río. No hay mucha agua, pero... La cascada siempre mantiene ese enorme costo. Roger Saludos a la camara Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.